vamos a llegar aquí, aquí es la casa abandonada que digo y va a estar, está muy grande esta casa y a lo mejor no debería entrar solo pero lo bueno es que traigo mi gps donde la central y mis compañeros ven donde estoy en todo momento y vamos a cambiar de cámara para ver, a ver si pasa algo bueno la casa abandonada en cuestión es la que pueden ver aquí a la bueno en frente suyo, no está ni tan a la derecha, está en frente suyo así que vamos a ver que hay en el interior de hecho me los voy a traer conmigo a lo mejor no les puedo brindar el mejor ángulo de visión pero es porque más que grabar quiero verificar si las personas están ahí y si algo pasa guardaré el celular rápidamente para poder actuar también quiero hablar bajo vamos a ver vamos a ver aquí arriba no se ve nada no se ve nada y realmente estoy algo nervioso porque hay muchas orillas y muchos rincones hay muchas orillas y muchos rincones de los cuales puede salir cualquier persona a tratar de atacarme ahora yo lo escuché algo escuché algo y la verdad si me asusté ¿qué anda haciendo yo lo? hey ¿dónde estás hermano? ya te reportaron vamos a pasar si estás aquí ya 20 chicas 20 chicas está muy grande pues pues parece que no hay nadie vámonos pues no me gusta este lugar de día es divertido pero de noche no no es mucho a lo mejor ustedes no lo van a percibir pero me siento muy muy tenso demasiado porque juré que escuché algo que bien puede ser un animal o puede que no y alguien me estaba viendo sin que yo me diera cuenta acá no se quedan acá está lleno de basura hay cosas que no bueno volvamos a la unidad no hay nadie no hay nadie al parecer la verdad la verdad si me puse nervioso que era una casa sola tan grande solo siempre pone los nervios de punta bueno después de ese gameplay de terror en serio yo escuché algo no sé si fue una pisada o el sonido que escuché fue tanto pudo haber sido un gato corriendo y arrastrando la basura a su paso tanto como una pisada humana pero no había nadie en el último lugar donde chequé que escuchó el ruido la única salida era hacia donde yo estaba entonces no pudo haber nadie si hubiera salido por otro lado lo hubiera escuchado por eso me quedaba callado pero bueno a lo mejor dirán el policía tiene miedo el policía esto oye checa tú solo una casa abandonada donde hay drogadictos peligrosos y si yo tengo un arma pero no voy a utilizar mi arma porque si tiene que haber un peligro real inminente inmortal o que pueda dañarme considerablemente a mí o a terceras personas para utilizar mi arma no voy a dispararle nomás a algo porque me asustó o porque está ahí ok si me topaba alguien ahí dependiendo de cómo se encontrara era pues proceder con un arresto debido a que hay quejas al respecto en el lugar por introducirse a lugares prohibidos y la persona pudiera reaccionar de manera agresiva estando él en su territorio por decir así porque él tenía cornizas tenía orillas tenía paredes que lo cubrían y yo simplemente si alguien estaba ahí yo no sabía dónde estaba pero él sí sabía dónde estaba yo por la luz que desprende mi lámpara pero bueno no había nadie al parecer y bueno pues es todo que estoy haciendo el turno de noche esto se hace con regularidad incluso les diría vamos a checar a alguien vamos a checar un vehículo pero para eso necesito que necesito que cometan un acto una falta administrativa un delito o una situación no sé como pasarse un semáforo muy rápido o en rojo que denote que la persona a lo mejor acaba de cometer algo ilícito o que la persona incluso necesita ayuda para yo pararlo entonces igualmente no podría mostrar bien la revisión o la detención por por la por sus derechos humanos a no ser exhibidos ni el vehículo ni su persona así que quizá no sea la mejor idea que otro lugar hay por aquí donde se estén cometiendo rojos o haya problemas a ver estoy pensando tengo otro tengo otro vamos para allá vamos para allá creo que es el último que voy a no es el último que voy a checar mi turno pero es el último que voy a checar en este video porque no sé porque no sé qué tan largo se esté volviendo haré muchos cortes de seguro pero no sé qué tan largo se esté volviendo vamos a es un colegio que se encuentra muy arriba en un cerro es un colegio bonito pero no hay iluminación en el lugar y es propenso a robos y cosas por el estilo así que vamos para allá no está muy lejos bueno sí lo está algo término medio vamos a tratar de llegar un poco rápido sin pasar las leyes de tránsito vaya tengo tengo mucho sueño choqué a la derecha no hay nada estoy cansado a veces hay turnos en los que hay turnos en los que puedo estar despierto con mucha energía sin nada de sueño y no pasa nada pero hay turnos que pasa esto el sueño te gana te vence y ahorita probablemente deje de grabar y me vaya al exterior de una plaza comercial en algún lugar donde estén cometiendo robos y cristalazos a los locales y me ponga a hacer mi papelería que tengo pendiente o me ponga de hecho no sé son las cuatro y media de la mañana y todavía no he cenado a lo mejor pongo a cenar tomar agua caminar un poco también y a ver si así se me puede pasar un poco el sueño porque en verdad estoy cansado lo bueno es que ya falta poco falta poco las casas y fraccionamientos por aquí son muy bonitos son muy bonitos de hecho aquí no suele haber problemas pero cuando los hay hay de dos tipos problemas que no hay en otro lado donde te reportan algo por ejemplo veo una persona sospechosa o sea me la reportan así llega una señora me dice oye es que esa persona se ve sospechosa vamos a ver qué pasa buenas tardes caballero me lo acaban de reportar que a lo mejor usted acaba de cometer algo o que bueno no no a alguna persona no le pareció verlo aquí por aquí y se le hace rara su presencia y más quiero saber que todo esté bien y así entonces esa persona que a lo mejor tenía tatuajes o se veía pandillera saca su identificación y me dice no en realidad yo vivo por aquí soy un vecino entonces aquí es muy muy propenso a que a que la gente empiece a discriminar vean algo que no les parece y llaman a la policía es que es cholo es que es pandillero y resulta que es su vecino y vean suele pasar a menudo ya estamos por aquí pero de momento pero de momento no se ve nada si roban aquí se tienen que traer un vehículo porque está muy retirado de todos lados pero pero hay otro tope al parecer está tranquilo no hay nada el colegio tiene las puertas de este lado también cerradas perfecto se ve muy tranquilo así que no pasa nada no hay nada que no hay nada que me sorprenda por aquí apago las luces laterales y frontales para para no andar al usando demasiado y voy a enseñarles algo voy a enseñarles algo que en lo personal me parece algo genial de los turnos de noche de hecho voy a apagar las luces de mi unidad y voy a cambiar de nuevo a la cámara frontal esto es algo que me encanta de los turnos de noche no importa dónde o si tuve un mal día o si tuve un buen día yo voy a bajarme estas vistas esperen estas vistas no las voy a conseguir en ningún otro lado es simplemente hermoso maravilloso simple y me hace pensar bueno lo pequeño que soy en esta ciudad o sea ahí afuera se están cometiendo cosas espantosas en todo lo que estamos viendo les puedo asegurar que que algo malo está pasando y que cosas buenas están pasando pero yo no sé dónde están y me gustaría saberlo pero bueno muy bonita la vista y creo que con esta vista voy a despedir el video gracias por acompañarme en este turno yo soy Sierra y me despido que tengo que volver al trabajo en este turno lo que me gustaría bien para ver